Mira, los chicos cuando son pequeñitos, nosotros cuando tenemos estas propuestas nuestras que abarcan todo un proyecto, nosotros queremos que se haga desde jardín, desde nivel inicial, desde kinder, y luego que se siga haciendo en primaria para terminar en secundaria, porque entendemos que hablar con un adolescente muchas veces puede ser tarde, pero en muchas ocasiones está rota la confianza. El adolescente prefiere indagar solo en las pantallas, lo cual es un verdadero peligro, porque el adolescente por su periodo evolutivo es omnipotente, y muchas veces recibe información y no la puede integrar en un buen sistema de responsabilidad, ¿cierto? Se necesitan habilidades para vivir bien la sexualidad. Entonces, nosotros lo que queremos es empezar desde pequeñitos, y además el tema de integrar que la educación sexual no solo tiene que ver con temas muy específicos, como uno piensa en la genitalidad, por ejemplo, hablar de los genitales, hablar de relaciones sexuales, no, no, la educación sexual es formar a un chico y ponerlo de pie para que tenga habilidades que tienen que ver con un sistema de valores, que aprenda a respetarse, a respetar la intimidad de otro, que claramente estamos hablando de un niño y de un adolescente que haya vivido la experiencia de tener límites, de que en su casa se hayan administrado límites y de que la escuela también pueda administrar límites. Entonces, estamos hablando de un adolescente que tenga autodominio, y para tener autodominio habrá que haber pasado por entender lo que es la norma. Entonces, para nosotros la educación sexual realmente es un tema de formación integral de la personalidad. O sea, eso les enseñamos a los padres y a los docentes. La última, dos preguntas en una. ¿Cómo estamos los argentinos en materia de educación sexual y si hay algún país con una cultura a seguir en este sentido? Bueno, en realidad yo recorro Latinoamérica y ya te digo, México, Chile, Uruguay, Paraguay, la Argentina, y verdaderamente en términos de implementación en las instituciones educativas venimos muy lentos. Fíjate que en la Argentina tenemos una ley que es la ley de 26.150 que se sancionó y se promulgó en el año 2006. Y realmente los niveles de implementación son muy bajos porque están todos estos inconvenientes. Un inconveniente es el tema del tabú que genera el hacer educación sexual. El otro inconveniente es el tema de las dificultades y las diferencias que hemos tenido en algunos temas específicos de implementación que son temas morales y que nos diferencian a los padres y a los colegios en decir cómo enseñar esto, este tema o este otro tema. A mí me gusta conciliar. Todos sabemos que hacer prevención del alcohol es muy bueno. Todos sabemos que hacer prevención del embarazo adolescente es muy bueno. Ahora, ¿cómo? O sea, el cómo hacerlo genera cierta grieta y genera mucho miedo en los docentes. Entonces, nosotros queremos hacer una educación sexual científica, preventiva, prudente, prudente, cargada de valores, que respete mucho a la familia y que apunte a generar un proyecto de vida sólido en nuestros adolescentes. O sea, queremos ponerlos de pie de una manera saludable.